MÚSICA 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 La tierra de derrumbe es para, obvio, corromper a una persona, cerrarle los caminos, sea hombre o sea mujer. Es depende si se lo merece o no y con qué intenciones ustedes lo están haciendo. Esto aquí también está abandonado. A mí me dio una mala briga tremenda, pero así como me da la mala briga. Empecé a escuchar cosas, así mismo yo de este sitio cojo cosas y se las echo en el bote. Que yo voy a hacer mi bote de derrumbe hacia una persona y la persona mentalmente yo la puedo bloquear. Son cosas que llevan pasos para que mis intenciones de esa manera. Pero todo wicano, todo satánico y todo brujo hay que pasar por estos pasos porque son ramas que tenemos que estudiar. Que tenemos que tener esa mente abierta para que pasen, para hacer cualquier cosa a cualquier persona o hacer cualquier cosa en cualquier situación. Y es algo que no tengo que ser bruja para yo hacer todas estas cosas. Pero son cosas que hay que bregarlas con cuidado. Acuérdense que todo es un proceso en la vida. Y pues consejitos de brujita, chequeamos.